Saludos, les habla Alice M. Pagan Santana y en el día de hoy les voy a explicar cómo acceder a la plataforma institucional Moodle y hacer visible un curso asignado. Van a escribir la dirección electrónica online.upr.edu en su buscador. Luego seleccionan la opción de login o acceder para entrar a la plataforma. Van a colocar en pantalla su correo electrónico institucional y su contraseña. Luego van a poder ver que van a poder acceder a la plataforma sin ninguna dificultad. Aquí en pantalla tienen la opción de ver los cursos asignados durante este semestre académico en la parte superior y pueden buscar otros cursos que se encuentren ocultos a través del catálogo. Marcan la opción de catálogo, bajan y escogen el folder que dice UPRH y seleccionan UPRH 2019 S2. En esta opción de buscar van a escribir el código del curso asignado. En este caso, para propósitos de este tutorial, voy a seleccionar un curso previamente asignado. Tan pronto aparece esta pantalla, le va a presentar varias opciones. Ustedes seleccionan la opción correcta. Marcan el enlace y luego ven el curso en pantalla. Van a activar el botón de edición y luego van a seleccionar gestión del curso, que es este encasillado que ven a mano izquierda. Al entrar en esta pantalla, van a seleccionar el enlace Editar la configuración del curso. Luego, bajo la opción Visibilidad del curso, van a abrir el menú y seleccionan Mostrar. Bajan y luego al finalizar la página, marcan Guardar cambios y Mostrar. Automáticamente les va a aparecer la plantilla con la información o el espacio para actualizar los datos que usted desee correspondiente al curso. Eso sería todo. Muchísimas gracias.